¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico Coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José, y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Cruz Azul, la máquina celeste, el poderoso conjunto cementero, se medirá en el campo ante Tigres. Es una linda pregunta para contestar, porque realmente dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar. Así que, señores, el partido que tenemos por delante es espectacular. Estos son los once para la máquina celeste de la Cruz Azul. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. El patón, Nahuel Guzmán, estará defendiendo el arco. Flor Antoban saldrá con Luis Quiñones como extremos. Arriba el francés André Pierre Guignac. Se ha movido la pelota, nos ponemos la fila. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Y miralo, ¿cómo se va el arco rival? Ese centro que valaría. A ver qué hace ahora con la que tiene. Bien, ahí el guardamita evitando el peligro. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa y termina el saque de arco. ¡Vamos! 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 Tiro de esquina al centro del área. El rival que domina fácilmente ese tiro de esquina. ¡Vaya manera de escalarle! ¡Queda buena para meterle al área! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Tremendo bloqueo! ¡Vamos! Luis Quiñones. Es tremendo el trabajo ofensivo que ha logrado Tigres en esta campaña. En la cima de todos con goles anotados. Pues la verdad, Fernando, cuando vamos a ver este equipo, uno lo único que piensa es que va a haber goles con seguridad. Se ve escapar por la línea de Cal. Llegó a la bochalar y la rechazan. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Partió la pelota pasada. Rafael Cariucca. ¡Excelente como tapa! ¡Ojo con esta falta! ¡Imane! ¡Un tiro libre peligroso! Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. ¡Vamos! 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 Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. No consigue robar el balón y será lateral. ¡Que toque atrás, que esa no falla! Charlie Rodríguez. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Qué manera de rebatarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penales. Los Tigres siguen a los zarpazos, pero el balón no lo toca. Ahora parece medio raro de explicar, que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido, pero hay que saber cómo manejar la pelota. Charlie Rodríguez. Romero. Continúa con el esférico. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Puedo cortar la jugada. ¡Romero! Ha sido una brillante atajada del arquero. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. ¡El córner que llega al área! ¡Luis Quiñones! Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Es falta y es penal. Se van a lamentar ahora. Se exponen sobre todo porque están ya abajo en el marcador. Vaya momento del partido. Y vienen esas equivocaciones. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Van a inflar la pizarra nomás! ¡Brillante la atajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. ¡Qué oportunidad perdida! ¡Un desastre para mandarlo así afuera! ¡Vaya manera de errar una oportunidad clarísima como este penal! Va la pelota desde el córner a la olla. Lejos se va la pelota. Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Poco gol, poca emoción. Y demasiados tiros, pero vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Que mejor es lo que esperamos. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Rafael Carioca. Entra bien y la pelota sale disparada. Charly Rodríguez. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones con esta defensa no va a ningún lado. Le ha pegado horrible al balón. Tarjeta amarilla. Me sorprende. Yo creía que lo mandaba a la ducha, ¿eh? Era el último hombre. Javier Aquino. Javier Aquino. Sin problemas para llegar a esa pelota. Rafael Baca. Y parecía buena la jugada. Y con lo último evitado que se vaya. Y por ahora sigue con la pelota. Balón cargado de peligro. Pero el arquero supo anticipar bien. Luis Quiñones. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y la defensa neutraliza. Charly Rodríguez. Y ahora entra por la banda. Aplausos para este equipo con una compostura enorme. Tratando de empatar el partido con la pelota al pie. André Pierre Guignac. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. A ver si decide mandarla al área. Ahí está cerca. Puede ser. Ahí está. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Hubiera sido un golazo. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Guignac. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar. Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles. Y conecto la pizarra dos a cero. Quedan 15 minutos en este partido. Justo les ha quedado la pelota. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Se viene y le pega. Bien el arco en esa. Quedan 15 minutos en este partido. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Charly Rodríguez. Centro a la olla que ya la defensa controla. Guido Pizarro. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Rafael Carioca. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Esa pelota es buena, cuidado. Centro al área. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Andrés Pierre Guignac. Qué gran servicio. El árbitro que nos dice que se termina el partido. Y ya festeja la afición de Tigre. Es la victoria para destacar el trabajo colectivo, la unidad de este equipo, la coordinación y trabajo que han realizado para merecer este triunfo. Bueno, Fernando, si vemos la descaidita. Bueno, Fernando, si vemos la descaidita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!